muy buenas amigos de youtube aquí brandonixgamer un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo a cómo tener capas en minecraft p si justamente así como lo escuchan y no sólo una capa sino que todas las de la micom y algunas extra lo primero que tienen que hacer es descargar un archivo que les dejaré en la descripción recuerden que está en puntos y lo único que tienen que hacer es venir y extraerlo y luego de eso les dejará una un archivo que sólo tendrán que venir y presionarlo y les dirigirá al minecraft p porque se preguntarán por qué les digo minecraft p porque eso lo diferencia de maestros de pc y de windows 10 edición y así bueno luego de que se hayan descargado el archivo cuando ya les había dicho está en punto zip entonces tienen que venir y sean megas y mega download si es que ustedes en la aplicación oficial de mega y si no es así si no se está mal los dirigirá a download o descargas donde estará el archivo zip que lo extraen y les dejará este archivo que dice custom kps bit que es lo que hacemos con esto sólo presionarlo y esto nos dirigirá al minecraft p luego venimos y si quieren vayan así a probar de que ahí están todas las capas sólo que estarán por ejemplo es no estarán su estilo obviamente sino que estará en un esquina si bien raro más o menos bueno luego de eso vienen y se van a games luego de compradores de que ya estén las capas ahí y todo dan game.mojang skin packs y le dan en custom kp o custom kp ahí buscan esa carpeta entran y que encontramos acá y los archivos que contienen cipe y men manifest no sé qué bueno qué hacemos con esto a ver si presionamos con ten cipe no podemos abrir y esto sólo es una imagen o un archivo que no lo lee es file explorer por cierto el style explorer que estoy utilizando es el la versión pro así que se las dejo también en en la descripción siempre por mega todas las descargas a ver qué hacemos con esto lo único que tenemos que venir es seleccionarlo acá y borrar justamente nos vamos hasta acá y borrar la e y si luego de eso venimos mantenemos presionado le damos extraer a y le damos contento le damos en la ruta actual solo esto listo luego de esto borramos esto como lo estoy haciendo así exactamente bueno entran y encontraremos todas las capas como pueden ver aquí están todos algunas algunas vienen y editan las elitras ya que utilizando esa capa y la elitra cambiará bueno aquí yo tengo mi esquina por eso en un suscriptor vino y vio de que yo tenía una capa personalizada por cierto también grabaré un vídeo acerca de cómo personalizar estas capas por ejemplo a mí no me gustó una una que es esta si no es no eso no es es una de sandía no me gustó ya que vino y no 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 era de mi agrado no la edite así que el haré un vídeo de cómo venir y editar correctamente estas capas bueno lo único que tienen que hacer es venir y así a la carpeta donde está así su skin darle copiar luego vienen y se vuelven hasta acá justamente acá luego vienen entra en content y pegan su skin acá luego de eso como pueden ver aquí está mi skin con el nombre ya que ya que un jack así que qué es lo que hacen con esto vienen le dan en renombrar lo mantienen impresionado y le dan en cortar o cortar o copiar yo no lo haré porque ya lo tengo ahora bueno luego que hayan hecho eso vienen y eliminan el skin en este caso sería este bueno el de esqueleto el skin que ya les había comentado vienen agarran su skin le dan en renombrar y lo mantienen presionado en el texto y le dan pegar pero antes a sea vienen y borran todo como así vienen acá y mantienen presionado acá y le dan borrar borrar todo y ya no lo haré porque me echaré a perder todo el vídeo bueno digamos ya renombran su skin con todo ya que .png y listo como les había dicho tienen que borrar el skin que ya viene por defecto a veces vendrá y parecerá que no cambio su skin para nada pero si entran así a las capas acá realizan que estará su skin en vez de el skin que ya trae por defecto bueno ya luego de eso venimos acá le damos seleccionamos justamente todo para poder seleccionar le vamos a seleccionar todo justamente como está haciendo y le damos comprimir y le damos acá ok y ya está este archivo es el que nos importa así que le vamos a tratar venir mover a y buscamos la carpeta game con .moyang, skinpacks, custom kp acá y le damos justamente acá y ya está luego de eso venimos y borramos esto la carpeta luego este .zip venimos y le damos y listo ya están todas sus capas bueno su skin con todas las capas por cierto sólo tienen que poner una skin porque si ponen para para cada capa no va a funcionar sólo es una vez como les había dicho tiene las todas las capas de la micom y algunas extra que a mí en lo personal no me gustan tanto pero se pueden editar así que espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos un próximo así que nos vemos un próximo vídeo y chau chau suscríbete dale like y comparte con amigos yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes viajar por el mundo llegar a dubai grabar muchos vídeos y que os limitáis yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes al editar todo lo que queráis nadie me va a pagar estos youtubers yo quiero ser ¡Gracias!